Vamos a entrar de lleno con toda la información meteorológica. Comenzamos dando un breve recorrido a lo largo y ancho del país para conocer cómo amanecen los valores de temperatura y condiciones de cielo. El Rosario se mantiene con 11 grados. En La Paz tenemos una condición de cielo totalmente nublada. Durango una mañana fría de 7 grados centígrados. En Monterrey 12 grados y una condición de cielo mayormente nublada. Y en Guadalajara Jalisco un valor actual de 9 grados. La Ciudad de México se mantiene con nublados parciales y en Acapulco, Oaxaca, Tuxla y Mérida tenemos condiciones de cielo totalmente despejadas. Pero cómo amanece el estado de Sinaloa en este inicio de semana. Aquí tenemos condiciones de cielo que van cambiando de mayormente nubladas, incluso totalmente nubladas en algunos sectores. Próximos cinco días en Los Mochis nos esperan condiciones de cielo de parcialmente nubladas a totalmente soleadas. Las primeras horas del día los valores mínimos de temperatura se estarán manteniendo desde los 9 hasta alcanzar 16 grados. Ya en el transcurso de la tarde las máximas estarán alcanzando 28 grados centígrados. Mientras que en Guasave el día de mañana una condición muy estable mayormente despejada, que estará acompañada de valores de temperatura que estarán oscilando desde los 16 hasta alcanzar 28 grados centígrados. Próximos cinco días en Guamuchis nos esperan condiciones de cielo de mayormente soleadas a totalmente despejadas. Valores mínimos que por supuesto se estarán registrando las primeras horas del día, que estarán variando desde los 10 hasta alcanzar los 15 grados. Máximas por la tarde calurosas que estarán reportando hasta 31 grados a la sombra. Y ya en Culiacán se prevé que en el transcurso de esta semana los valores de temperatura vayan oscilando desde los 10 hasta alcanzar los 31 grados. El día de mañana se estará presentando mucho sol y una ligera capa de actividad nubosa. Y ya sobre el puerto de Mazatlán, martes, miércoles, jueves, viernes e incluso hasta el próximo día sábado, se prevé que las condiciones de cielo vayan cambiando de parcialmente nubladas a totalmente despejadas. En general, el termómetro estará arrojando valores que estarán variando desde los 13 hasta alcanzar 27 grados. En lo que respecta a la fase lunar, se mantiene como luna nueva. Salida de la luna 5 horas 42 minutos, puesta 16 horas con 41 minutos. La salida del sol fue a las 6 horas con 55 minutos y la puesta se prevé a las 17 horas con 34 minutos. Con esta información me despido deseándoles que tengan un muy bonito inicio de semana. ¡Gracias! ¡Gracias!